¡Chan! Están en el sistema celdita. ¡No! ¡Mi sistema! Vamos a mandarle a la flota. ¡Chan! ¡Charan! ¡Chan! Están atacando una estación de minería, nada más. Tampoco es tanta rosca. La estación de minería se está defendiendo bastante bien, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Está muy lejos! Ahí está llegando la flota, no te preocupes. ¡Todo va a marir sal! Digo... Ahí vamos. Ya perdimos una, ¿eh? Esto no es bueno. Vamos a mandar a la otra. Vamos a mandar a la flota, ¿eh? Esto no está bueno. Mmmmmmmmm. Acá vamos a perder una flota, ¿eh? Esto no está bueno. Yo también no tiene nada de vida. Nadie tiene nada de vida, por ejemplo. boom perdimos y esta complicado se complico se complico pero bueno nada no pasa nada esta todo bien perdimos como 3 naves nada mas pero no importa